Realmente, el machismo acá del señor, de verdad, una cosa de terror, hablar con el padre, bueno, de padre no tiene nada porque nunca vio a la criatura, preferir a un hombre que maltrata a su hija, que la golpea, que la engaña y que nunca se ocupó de ella y lo prefiere a un hombre que sí se ocupa de ella, que sí la quiere y que han hecho un hogar y que se aman, porque ustedes se aman. Y tienen mi apoyo, tienen mi apoyo, hija. Estoy muy feliz con él. No te preocupes de lo que diga esta basura enferma. Ya cállate, papá. Muy bien, tú con el video que acabo de ver, la verdad, este... Aún así sigo siendo el padre biológico. Bueno, pero eso... Con video, sin video, con video, sin video. Es un cílico. ¿Sabes cuál fue la primera basura de mi hija? Laura, ahora están... Escucha lo que te va a pasar. Así es como mi suegro decía. ¿Sabes cuál fue la primera palabra de mi hija? Un infante no puede ser criado por una persona como ella. La primera palabra de mi hija fue papá. ¿Qué valores va a tener? ¿Qué valores le van a enseñar? ¿Qué ejemplo le van a dar? ¿Por eso venimos aquí? ¿A mí ya nos la van a quitar? Porque somos papá. Muy bien. Mira. Ella nos ha defendido siempre a todas las mujeres. Tú nunca, jamás en tu vida, te has ocupado de esa criatura. Y yo tuve un error en mi carrera televisiva, que lo voy a recordar para toda mi vida hasta que me muera. Porque una madre vino a llorarme que el papá, que era gay, se había llevado a su hijo y que tenía una pareja gay. Y yo fui a hacer un operativo, todo un escándalo, todo. Y el chiquito lo entrevisté a solas y me dijo que su papá y su tío, o sea, no tenía una idea que eran sus tíos, que lo apoyaban, que lo ayudaban. Y cuando vio a su mamá se puso a llorar como loco. Yo dije, ¿por qué está llorando? Si está viendo a su mamá. Pues, ¿sabes por qué estaba llorando? Porque la mamá lo prostituía. ¿Ok? Entonces, los seres humanos no tienen nada que ver con el sexo. Que pase, Brian, el amigo, por favor, de Carlos. Adelante. Adelante. Hola, mi vida. Hola, Laura. Tú eres amigo de Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? Soy amigo de toda la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siéntate, mi amor. Muchas gracias, Laura. Tú has visto todo lo que le has sufrido. Así es, Laura, amigos de toda la vida. Laura, más que amigos, hermanos. Hemos pasado situaciones muy complicadas. Nos conocimos hace ya bastante tiempo. Momentos que tú, Laura, lo sabes por experiencia que valoras cuando la gente está contigo. Sí, obvio. Y él estuvo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. En el feminicidio de mi hermana. Hace tres años mataron a mi hermana. Un tipo como él, machista, misógeno. Con ideas, Laura, que son garrafales, ¿sabes? Y aquí yo vengo para dos cosas, Laura. Para dos cosas. Una, para que no se cometa un error y no pase algo terrible, Laura, porque yo ya no quiero volver a perder a nadie. Y dos... Tu hermana era muy joven. Mi hermana la mataron de 22 años, Laura. 22 años en Iztapaluca. Un desgraciado. Su expareja, Laura. Muy bien. El que dice, el que son hombres, ¿verdad? Los que dicen ser hombres, los que dicen ser machistas. Y hoy, hoy, Laura, lo que quiero es evitar una tragedia. Hace una semana... No, güey, eso no. Hace una... Perdóname. Hace una semana los dos perdimos el empleo. Fui a buscarlo para poder ir. Pues a buscar un empleo, ¿no? Y cuando llegué, Laura, lo que me encontré fue a Carlos tirado en el piso con veneno al lado. Como pude, lo llevé a la Cruz Roja para que le brindara los primeros auxilios. Y yo lo que no quiero, Laura, es que vuelva a pasar lo mismo. Las poblaciones diversas no estamos condenados por nuestra orientación o por nuestra identidad. Estamos condenados por gente como ellas. Porque nosotros, nosotros vivimos con dignidad, Laura. Nuestra condena son las ideas. Nuestras condenas es lo que ellos han hecho de nuestro México y de nuestra comunidad. Y gente como él, gente como él no se lo merece. Gente como aquel patán no se merece tener una criatura. Porque nosotros, al igual que todas y que todos, trabajamos y somos responsables. Somos padres, somos hermanos, somos familia. Y, ¿sabes? Tan confío en él, Laura. Tan confío en él. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Fue esto que lo que hacen la madrina de la marcha! ¡Gracias! ¡Siempre con ustedes! Y tan confío en él, Laura. ¡Muy bien! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Les pido porque no se nos va el tiempo! ¡Calma, señora! ¡Dime, mi amor! Tan confío en él, tan confío en él y tan es mi hermano, Laura, que vengo a darle la noticia que ya pude sacar el préstamo para el negocio que tanto deseábamos. ¡No ocupamos! ¡No ocupamos de absolutamente nadie! Porque todas las poblaciones diversas hemos sufrido a la trascendencia de los años. Nuestro México y Latinoamérica han sido el número uno en incisiones de trímenes de odio. Y lo que no quiero, Laura, es que nosotros seamos un número más. Ni una más, ni uno más. ¡Totalmente de acuerdo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo! O sea que ya vamos a tener trabajo. Así es, Laura. Porque no ocupamos de nadie. No ocupamos robarle a nadie ni abusar de nadie como usted. Yo puedo mantener a mi familia. ¡Muy bien! ¿Quieren mi apoyo? Una última pregunta porque el tiempo se nos fue. ¿Qué querías decir? ¿Ya vio, señor, cómo trabajando honradamente se obtienen las cosas? Pidiendo prestado. ¡No! 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 ¡No pidiendo prestado! ¡No pidiendo prestado! ¡No pidiendo prestado a ser un rotero con usted! ¡A gustar a las mujeres! ¡A mentir! ¡Y a vivir con usted! Porque ¿sabe qué? Que para que vea muy bien, se vea lo que quiera. ¡Pero soy feliz! ¡Lo que algo, algo que usted no tiene! ¡No la toques! 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 ¡No me 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 toques! Nada más quiero que me regalas un segundo. ¡Un segundo, nada más! ¡A ver! ¡No me toques! ¡Un segundo! Permíteme, yerno, permíteme. ¡Digan lo que digan! Y escuche yo a quien tenga que escuchar, jamás vas a lograr que yo cambie mi pensamiento, porque soy libre de pensar y sé que mis padres están depositando su confianza. ¡Dios se bendiga, mi amor! ¡No, no! ¡No me jodas! ¡Me voy porque tengo dignidad! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, desgraciados! Muy bien. Yo porto esta bandera con orgullo, siempre la portaré. Lo sabemos, Laura. Toda mi vida lo he hecho, desde niña, al igual que mi hija Victoria y que mi hija Alejandra, que son unas luchadoras por esta causa. Lo sabemos, Laura. Y siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, Laura. No, señora, jamás. Solo uno nunca se arrodilla, y menos ante mí, porque yo no soy Laura. ¿Sabes por qué? Porque nos acabas de ayudar, Laura. Bueno, mi amor, para eso estoy y por eso estoy aquí, ¿ok? Entonces, yo les agradezco a todos nuestro primer programa de una hora. Gracias, de verdad, nuestro primer programa de una hora. Y quise que tuviera este símbolo, que para mí es muy importante en mi vida. Es muy importante porque es parte de mis luchas. He visto cosas atroces en mi vida, de persecuciones, de crímenes de odio, y de cosas tan aberrantes, que siempre estaré con la comunidad y lucharé codo a codo con ustedes. Lo que tú dices es muy cierto. Tu hermana la mató un desgraciado, fue un feminicidio. Uno de estos que son machistas y que se creen que eso es ser buena persona. Y perdónenme, señores, voy a ser un poco vulgar al cerrar este programa, pero tener un pájaro no te define como hombre. Como hombre te define tu respeto, tu amor y tu dedicación a tu pareja y a tus hijos. Eso es ser hombre. ¡Hasta mañana, gracias!